¿Qué nos trae el Fisgón? ¡Ay! Teatro Petra. Que cumple este aniversario. ¡Despierta! ¿Qué es el Teatro Petra? ¡Fabio Rubiano! ¡Claro! 38 años de teatro, Franco. Y en ese cumple... Claro, en los 60 años de Fabio Rubiano, qué ganas de teatro, como dicen. O sea, las dos. Jack Tugmania hace parte, yo digo, de todo lo que hay en el Teatro Petra, y ahí lo vemos, pues le cantaron las mañanitas, soplaron las velitas, bailaron. ¡Mira, mira! A más no poder. Oye, pero estaba Raimundo y todo el mundo, mi amor. Sí, toda la televisión colombiana y el teatro. Vea, vea, vea. Les voy a contar una cosa, para que un emprendimiento cultural dure estos años, se necesita... ¿Cómo? ¿Quién es ella? ¿La novia? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Esa mujer distinguida, elegantísima, es la novia de Fabio Rubiano. ¿Shaneri Saikia? ¡Shaneri! ¡Acaraz! Pero ¿dónde es ella que ha apellido tan raro? Pero les voy a contar una cosa, aprovechó precisamente la ocasión para hacer presentación en Sociedad de Su Novia, mi amor, o sea, que esto va en serio, se ven súper felices. Miren qué mujer tan bella, ¿no es cierto? Y distinguidísima, pero te voy a decir una cosa, y toda la gente se preguntaba, oye, ¿y Marce? ¿Y Marce de la Valencia? ¿Y qué pensará Marce? ¡Oh, oh! No se preocupen, que la Marce también presentó varón. ¡Ah! ¡Ay, qué no puedo creer! Sí, claro. Sí, por supuesto. Ustedes saben que esta es una pareja bastante evolucionada, mi amor. ¡Ay, pero el tipo está chévere! Corte intelectual, profundo, claro, como ella, compartieron, bailaron, disfrutaron, estas risas que ustedes ven aquí, esta picardía, estas manos juntas, este sobao de espalda que demuestre la fe. Mira, mira, la bailadita salta. Ay, no, yo, ¿por qué no estuve? Y manito olvidada. Y manito sudada. Ay, mira, miren, la menchi. Carmenza Gómez y Consuelo Luzardo, que han estado en este teatro, en diferentes obras, pues también se encuentran y vean. La menchi es regia, la menchi es regia. Yo te voy a decir una cosa, manzolano, esa imagen de Consuelo y Carmenza es la imagen del teatro y de la actuación. Ay, qué bella, las queremos tanto, las amamos, las admiramos profundamente, de verdad. Señorona. Oiga, buena. Yo no se hubiera sacado a bailar, falté yo, si yo hubiera sacado, yo no iba a bailar. Ay, no, yo les quiero contar, yo es Gonzalo Valderrama. Sí, con su esposa. Teníamos rato no ver a Gonzalo. Pero, Esteve, yo sí me he encontrado con él varias veces en la vida y... No, 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 está juiciosísimo, como siempre. Sí, sí, sí. Sheila Castellano, mírenle el swing. Oye, Gonzalo. Sheila, Gonzalo y Sheila. Él es un gran comedia. Sí, sí. Sí, en cada ocasión uno tiene, déjame terminar, que estás igualito, Juan Carlos Giraldo y a Giri. Te vas a volver una momia un día de estos sin darte cuenta. Me voy a quedar callado, dale, sigue. Mirala, Sheila, divina, bailarina como nadie. Se robaron el show. Gonzalo Castellano baila, no solo contando cuentos, porque es un cuentista. No, esto es bailando, dándole. Poquito quedado para lo del baile. Le voy a pedir permiso a Sheila. Y miren a César, que me dejé bailar con Gonzalo en un momento de esos. Miren a César, porque a mí me contaron que él llegó y armó el show. María Fernanda. Con la palación. Con mafe, sí, con la mafe. Y que cogió micrófono, corrió mueble, se trepó en tarima, mi amor, y es que... Véanlo, si vio. Ah, a ver, ¿cómo iba él a dejar de cantar hágame el favor en cualquier celebración y cómo iba a privar a los asistentes de eso? Te voy a contar una cosa, que es que además es pedido. Sí, él es pedido. ¡Pedido! Por todo el mundo. Y pasaban y le decían, pero ve, anda a cantar, anda a cantar, mafe, páralo pues. ¡Qué buena celebración! ¡Qué buena fiestecita! Por el teatro en Colombia.